Dale. Hola a todos, os traigo el resumen de nuestra sesión de Twindle colaborativo de hoy día 17 de agosto de 2021. En la sesión de hoy hemos estado al principio hablando sobre cómo podemos combinarnos o coordinarnos para ayudarnos en la consecución del reto semanal que se definió ayer en el Team Growth Dynamics y después hemos dedicado la segunda parte a que cada quien pudiera expresar sus particulares necesidades tanto en relación con el reto colectivo como en relación con su crecimiento personal. Esto nos ha llevado a un interesante intercambio que no vamos ahora a detallar, pero sí nos ha llevado también a una decisión y a una conclusión. Y es que para esta sección resulta muy útil contar con un grupo específico en nuestra plataforma al que hemos llamado Twindle colaborativo para que sea fácil de encontrar, donde disponemos de una sección de actividad en la cual podemos ir compartiendo este resumen, por ejemplo, o el contenido del reto semanal y un foro donde cada uno puede dejar avisados a los demás de qué está necesitando de manera que el resto puedan responderle y puedan contactarle. Entonces, le paso la palabra a Gino para que nos enseñe a navegar por la plataforma en busca de esta nueva herramienta. Muy buenas a todos. Entonces, voy a compartir pantalla para enseñarles dónde encontrar ese grupo. Voy a compartir y aquí estamos. ¿Estamos viendo la plataforma correctamente, Yosu? Sí. Muy bien. Entonces, como siempre, aquí tenemos nuestro menú de la comunidad al lado izquierdo. Tenemos que ir en grupo y en grupo hemos configurado ese grupo público, así que cualquier persona puede visualizarlo y puede pedir su participación en el grupo. El grupo lo llamamos Twindle colaborativo y nada más entrar en el grupo tenemos nuestra sesión de inicio, nuestra sesión de actividad, donde acabamos de configurar un foro. El foro se llama demanda de colaboración para retos personales. La descripción en ese foro podrás informar a la red de emprendedores de TGU de tu particular necesidad cada semana. El objetivo es que encuentres el apoyo y acompañamiento ideal para ir superando tus dificultades de avance. Entonces, ese es el foro que hemos creado, lo ha creado Gino, pero Gino ha contestado a ese foro. Entonces, Gino ha respondido al debate y Gino ha dicho que el reto de esta semana es lo siguiente, identificar al futuro manager de venta de TGU. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si en TGU hay una persona con suficiente experiencia en venta, en gestión de equipo, en reclutamiento, en training y formación para equipo de venta, que se puede poner en contacto conmigo, será un placer para mí poder mirar si existen los requisitos para poder colaborar. Entonces, les invitamos a toda la persona que ha nacido al Twindle colaborativo de hoy de entrar en el grupo, ir al debate, ir al foro de debate y poner su respuesta para que su respuesta se vea reflejada en la parte superior de la actividad del grupo. Más tarde vamos a publicar este mismo resumen para que todo el mundo pueda acceder también al resumen del Twindle colaborativo de hoy. Así que yo, si usted dejo otra vez la palabra, dejo de compartir para que pueda cerrar este resumen de hoy. Bueno, pues no hay mucho más que decir, solamente que, como habéis visto, es muy sencillo, se tarda súper poco y que cada persona que esté interesada realmente en beneficiarse de esta dinámica de aligamento y acompañamiento facilitado por el Twindle, pues que simplemente entre, por favor, y participe. Gracias.